Hola y saludos a todos, bienvenidos al resumen de las noticias de Trenador.com.do de hoy viernes 7 de febrero del año 2018. Les invito a suscribirse a nuestro canal de Youtube. Iniciamos de inmediato en el plano local. La diputada por la provincia Duarte, Miledis Núñez, calificó como una inconsciencia de los empresarios que venden Juca en este municipio el haber convocado a una marcha en contra de su proyecto de ley que prohíbe su importación y uso en el país. Miledis Núñez no es una legisladora de los comerciantes que venden Juca en San Francisco de Macorís que el pueblo me eligió como diputada de la república para legislar a favor de la sociedad dominicana y en nuestro caso a favor de los franco-macorizanos, de los guaranenses y de la provincia Duarte. Llamó a los empresarios a favorecer que los jóvenes sigan viviendo sanamente porque fumar Juca significa muerte. El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte condenó a dos años de prisión a un hombre acusado de ultimar a otro en medio de una discusión en un hecho ocurrido el pasado 2 de marzo del año 2018. Manuel Andrés Vargas Ayala ultimó a Manuel Antonio Sánchez en medio de un forcejeo por un celular y el oxiso recibió dos estocadas. El problema está en nuestros fiscales, en lo que es el Ministerio Público que está desfalcado, señor. Yo le hago un llamado a nuestra fiscal que es una muchacha joven con mucha inquietud que debemos de trabajar en esa parte. Yo no estoy de acuerdo con la sentencia porque no fue un perro que mató y a él le interesaba ese celular, por eso fue que se quedó con él. Pasamos al plano nacional donde la Dirección General de Aduanas comenzó a aplicar un incremento de un 3 a un 20% en el impuesto a los equipos celulares y accesorios importados al país por compañías y personas particulares. El organismo recaudador envió una circular a los administradores de colecturías en puertos y aeropuertos aduanales para informarles que el pasado 28 de enero comenzaría la aplicación del aumento del impuesto en estos aparatos electrónicos, medida que ha provocado disgusto y quejas entre los importadores. Terminamos nuestro resumen en la sección de farándula donde un nuevo conflicto envuelve al merenguero Emanuel Jiménez, conocido artísticamente como Alhazá, con su ex esposa Gisela Altagracia Trinidad Pérez. El abogado de la ex mujer denunció hoy que está siendo supuestamente amenazada por el artista, por lo que le responsabilizan a él y a su manager de cualquier cosa que le suceda. Y no quisiéramos que se le haga daño a ninguna otra persona, así que lo responsabilizamos de manera formal tanto a Emanuel Jiménez, alias a Alhazá, como a su manager C.C., como a su representante también, o a la persona que lo contrató a él para asumir la responsabilidad de sus actuaciones. Esas han sido las noticias más destacadas de hoy de nuestro portal telenor.com.do. Les recuerdo seguirnos en las redes sociales, arroba telenor.com.do, en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y en ese video aquí abajo, en la cajita de la descripción, están los links para que vayan a leer las noticias con todos sus detalles. Agradecidos en su sintonía, será hasta la próxima.